Bueno, estamos aquí con Nogal, que esta mañana se ha vuelto a caer. Pasó toda la noche de pie, llevaba ya un día y medio de pie, el solito. Lo estaba haciendo muy bien, pero bueno, ya veis que el terreno es un poco irregular y yo creo que al girar se desequilibró y nada, se nos ha caído al suelo. Y lo vamos a levantar con la máquina para evitar que él haga mucho esfuerzo. Y nada, está aquí acolchadito, pero bueno, ya nos vamos arriba. Ya tiene Edu preparada la máquina y las pinchas. Y nada, a ver qué tal. 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 Ahora nos quedamos un poquito con la máquina por seguridad. Y nada, por si se vuelve a caer, que no se caiga, sino que se quede sujeto a la máquina. Es solo para que me escucharéis. Entiendo que si no, no nos podemos levantar. Y nada, a ver qué tal. Y nada, a ver qué tal. Y nada, a ver qué tal. Y nada, a ver qué tal.